¿Qué es Lisa Sheridan? Lisa Sheridan, actriz estadounidense conocida por su papel en la serie CSI, fue encontrada muerta en su apartamento en Nueva Orleans. Su representante confirmó la noticia a través de un comunicado oficial en el que lamenta su pérdida. Este mismo portavoz ha explicado que la policía se encuentra a la espera de la autopsia para conocer los motivos de la muerte. Todos queríamos mucho a Lisa y estamos devastados por la pérdida. Murió la mañana del lunes en su apartamento. En Nueva Orleans, estamos esperando el informe sobre la causa de su muerte. Obviamente, a todos nos tomó por sorpresa. Esta devastadora noticia. Lisa era muy querida. Tenemos el corazón roto. Manager, Mitch, Slemel Manager descartó por completo la posibilidad. De un suicidio, así como su familia pero los rumores indican que este pudo ser uno de los motivos de su fallecimiento. Cualquier sugerencia de lo contrario es absolutamente 100% infundada. Sin embargo, uno de sus mejores amigos, el director de cine Michelle Dunaway, reveló que la actriz no atravesaba por su mejor momento. Seridan también era conocida por su participación en algunos capítulos de la famosa serie The Mentalist, El Mentalista, protagonizada por Simon Baker y Robin Tooney.